¿Qué onda la gente? ¿Cómo están? Señoritas, señoritos, ya estamos aquí para una nueva acción, una nueva dosis de vitamina D. Este video, como lo pueden ver en su pantalla, no se ve muy muy bien. Este video es una fancam, cuando me mandaron el enlace me dieron más o menos el contexto de lo que se trata. Es interesante porque es un video que no es muy muy conocido y pues vamos a reaccionarlo. Según el título del video dice que es la versión de Diva Dance, la versión completa, que es un video raro de Dimash cantando en una escuela. Vamos a ver qué pasa porque no es ni siquiera un concierto, es una presentación escolar. No sé cuántos años tenga Dimash, nada más me dijeron que es un video de Dimash cantando en una escuela. Que es un video raro, que la calidad del video no es muy buena pero que se escucha muy bien. Y creo que lo que interesa es eso, que se escuche bien. Para que podamos apreciar el talento y lo que hizo Dimash en esa ocasión. Y pues bueno, sin más demorar. Corre el video. Vamos a ver el video. Wow. ¿Está en la cabeza de puta? ¿Qué es eso? Oh Mmm 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 Yum Oh 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 Oh